Seguimos con la maratón de diciembre y hoy vamos a reaccionar a la segunda parte de la broma de Marcela Gracias por el apoyo del video de ayer que fue la primer parte Gracias por estar apoyando el especial navideño y me alegra mucho que les esté gustando Vamos a pasar ahora a esta parte que es la mítica y todo mundo conoce esta broma como la broma de Marcela Pero ya saben que son tres bromas en una, solo que se empatizó más lo de Marcela porque fue lo más legendario, lo más de todo, lo más brutal amigos Vamos a contar historias detrás de esto, como fue más o menos lo que se hizo y disfrutemos de esta reacción A ver Estuve leyendo algunos comentarios en el último video, la primera parte de esta broma y muchos estaban indignados Acusándome de que nos pasamos, que fuimos muy crueles y me he sentido muy triste Luego me puse a pensar que... Sintronizando Por cierto, este video es parte de un video despertando al Real Team de una sección que yo tenía que me eliminaron Pero yo tengo el video original amigos, será que reaccionamos a eso? Ustedes me dirán ahí en los comentarios si vamos a llenar esta reacción de likes Recuerden también suscribirse, yo tengo el video en un disco duro amigos y reaccionamos a eso Vamos Men todos los golpes que le han pegado a Camelo men Es que... Ay a mi también amigos, a mi también me han pegado mucho con el Douglas men Upa men pero... Men yo no había visto la cantidad de cosas que nos había hecho Douglas Es que Douglas se lo merecía men A ver Uy men, Dios mío La vez que lo trasquilábamos men Yo creo que eso es otro videazo que hay que reaccionar el día que le hicimos el trefilado francés a Camelo Pero yo miro no Están Yo no sabía esto huevón No huevón No Douglas, no Douglas huevón Eso fue el 24 horas encerrados Uy men que cantidad de recuerdos Bullying es cuando solamente se le ataca a esa persona, pero cuando todos se molestan mutuamente es una amistad real Como las de antes Sí ¿Cómo va a comparar un dolor físico con uno en el corazón, con los sentimientos? A ver, ¿cómo le explico? Un dolor en los testículos probablemente es bastante más pesado que en los sentimientos Los hombres entenderán ¡Bachista opresor! ¡Muestra el patriarcado! ¡Entonces las mujeres no entendemos lo que es una pata en los testículos porque no tenemos cue- Pues no, así como los hombres no sabemos lo que es un cólico menstrual Bueno amigos, aquí Camilo se está tirando todo este dialecto porque en los comentarios del video De la primer parte nos tiraron duro amigos Que nos habíamos pasado con Douglas Que qué pecado de Douglas Que cómo le amaba hacer eso a Douglas Entonces ahí le está ahí tratando de explicar el por qué hicimos eso Tenemos o varios, ¿saben? Creo que el Mogi Perdón Perdón, perdón Perdón gente, pero es que me indigna Me indigna la fragilidad con la que se vive en la actual sociedad Que por cualquier cosa German Show Que por cualquier cosa hermano, un escándalo Hasta las caricaturas de hoy en día son una porquería Y por eso es que YouTube está haciendo que los videos que se suban cada vez sean más malos Por culpa de la gente frágil No hay culpa Apoyo amigos, apoyo Me nerfearon amigos, a mí me nerfearon Es amistad porque es recíproco y estas cosas no nos destruyen Nos ponen como una espada Nos hacen más fuertes Por eso es que las amistades hoy en día con cualquier soplo se desmorona Las datas duraban 5, 20, 50 años Pregúntenle a sus papás Nosotros no vamos a cambiar por qué cambia el sistema Vamos a rescatar lo que son los amigos de verdad Vamos a rescatar lo que son los videos y las probas de verdad Camilo de hace como 5 años No se pudo rescatar amigo La verdad las cosas hoy en día están más fuertes que antes O sea si antes nos quejábamos ahora están peor Ya se desahogó amigo Que nos hayamos quedado Entonces Douglas salió para el lugar donde se cogen los buses y los transportes A ver si se encontraba con su amiga Eso, en lo que íbamos Ahora vamos a ir a decirle a Douglas De que esta mujer nos contactó a nosotros Porque le está organizando una comida sorpresa de cumpleaños Que esto era parte de eso Y pues se va a ir a encontrar con ella Lo que él no sabe Es que eso tampoco es verdad Que pobre Douglas Bueno gente ya estamos en la casa Douglas se fue para la terminal Y no ha llegado Que pesado Entonces si nos llegan unos 30, 40 minutos Vamos a ir por él Para comenzar la fase 2 de esta broma Amigo Estaba aburrido ¿Qué pasó? ¿La encontró o no la encontró? Oh pues sí, animal de una La encontró Llegué temprano y todo Hablame y la pasamos de chingos ¿Ah serio? No, no, no 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 Yo lo entendería Hablamos publicado los dos Que haya bueno Ay, parza, ¿en serio? Eh Ay, Camilo No No Camilo No, no Solo publicamos uno Deben estar descargado ¿En serio? ¿En serio? Está caliente el p***o al teléfono ¿En serio? ¿No te mandaron a ninguno? Ay No 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 Hasta que se calvo Lo que más le preocupa a usted Es no poder ser un caballero Amigos No logro recordar Si nosotros publicamos Los dos números Yo me acuerdo Del del parque Del número del parque Pero no me acuerdo Si el de la casa también Y por eso Él estaba así tan ofendido Yo creo que sí Porque si no Él no estaría así ofendido Ay, en serio Nosotros llegamos tan lejos ¿Cómo le preocupa a usted? Vamos a contarle algo Ya Vamos a contarle algo En este punto Ella nos contactó a nosotros Y quiere hacerle Una comida especial Y por eso le hicimos Toda esta noche Marcela Marcela nos contactó Amigo Marcela nos contactó Él nunca nos había hablado Como dice en el texto Nunca nos había hablado De Marcela Nada El callado Nosotros ni nos dábamos cuenta Que él hablaba con alguien O sea Nosotros éramos Marcela Ven Pero él se lo tenía bien guardadito Entonces Nosotros sabíamos Que si le mencionábamos Ese nombre Él no se iba a creer Automáticamente Veanlo, veanlo Es una sorpresa Douglas En serio Douglas Es una comida especial En serio Marcela nos contactó Marcela sabe de todo Todo ella lo sabía Marcela lo está esperando Marcela lo está esperando Ella nunca se quedó Solo en un parque Esperando Pues amigo Después de la tormenta Viene la calma No Pasaron muchas cosas Amigo Douglas en serio Organice de que usted Está todo sudado Está todo alterado Eche ese loción Porque me está esperando Me está esperando Y es en serio Me está esperando Todo por ti ¿Te lo esperabas? Ay, qué pecado Weo Real team Perra Ay, amigos La fiesta sorpresa Dios mío Ustedes no se imaginan Lo que nosotros corrimos Para poder organizar bien Las dos bromas, ¿no? Lo del número Y lo de Marcela Y para organizar La fiesta sorpresa Parte de la tarde Antes de empezar la broma Nosotros estuvimos organizando Lo de la fiesta sorpresa Eso fue una odisea Que ustedes no se imaginan El corre, corre De hecho hay un video En mi canal de vlogs El detrás de cámara De cómo fue que organizamos Todo esto Lo de la fiesta Y toda la vaina Para que todo saliera bien Amigos Eso fue Uy, es que me acuerdo Y no sé cómo lo logramos Desde llegar a ella Pues en Ambrosía Ambrosía A ver Ese restaurante Todavía existe El cual Creyendo que la broma Había terminado Salió a buscarla A ver, amigos Nosotros estábamos ahí Cerquita del restaurante Entonces él ya sabía Dónde era el restaurante Y supuestamente Allá estaba Marcela Esperando Disculpe por la mala pasada Ahora va a llegar A leer muchos comentarios De amor Que le van a llenar El corazón No, eso ya no prende El teléfono Ah Ah Ay, Ardilla, men Es que de acuerdo Yo no sé si hay Detrás de cámara Esto, men Cuando fuimos Al restaurante Organizamos todo Ardilla fue Se cambió rápido No, men Es que todo fue Una odisea Habían unos espejos Enfrente de Ardilla Entonces nos tocó Acomodar cosas Para que cuando Douglas Entrara No hubiera la cara De Ardilla Vamos a ver Si se nota En el plano Nosotros estábamos Escondidos ¿O no? ¿Quién era la persona Que estaba grabando ahí? Sí, sí Nosotros Los globos Y esas letras Que van ahí Las colocamos justo Para que no fuera a ver La cara de Ardilla Cuando nosotros Dejamos a Douglas Nosotros creo que Lo dejamos cerca De la iglesia Él se fue Y nosotros Fuimos rápido Dimos una vuelta Pero, men Eso fue el rayo McQueen Para poder llegar Antes de que llegara, men Y pues no se diera cuenta Que estábamos ahí Men, como le digo Es que ni Avatar Tiene esa producción Que nosotros teníamos A ver, a ver Vamos a devolver el momento Porque creo que le quité La emoción Con toda esta explicada Sí, pero lo vuelvo a parar, men Miren estas muchachas acá Ellas sabían Lo que estaba pasando Estas muchachas sabían Lo que estaba pasando Y nosotros les dimos No se van a reír Por nada del mundo Porque cuando vieron Entrar a Douglas Allí eran como Mira, miren la cara Mira, mira Casi se ríe ¡Miren la cara a Douglas, men! Miren la cara a Douglas No puede ser No puede ser Miren otra Miren la hicieron Marcela ¿Qué pasó con Marcela? Me cumbo así Agachate y conoce la cara 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 Tú me estoy Cuánto me voy a hacer Estuve hablando con Marcela, amigo No, no No, no Con tu Pero como que me Dígame cosas lindas ¿Por qué no me daban? La madre Ese es Marcela ¿Qué se siente En la habitación En prota esta? Es que miralo Miralo Vuelta, vuelta Y mirale esos zapatos ¡No! Vuelta, vuelta Ese vestido Creo que era Una prima de Camilo Una tía Yo no me acuerdo Ven Ahí está Marcela Le cumplimos Le cumplimos Hola ¿Qué? ¿Qué? Todo el mes Duraron Al menos Una tipa La madre ¿En serio? La p*** Marcela ¿Por qué no hablé Mar? Conmigo La madre La mujer La mujer Estamos a comprobar Artilla fue una de las personas Que más habló con Camilo Porque como Él estaba pues lejos De Camilo Podía hablar tranquilamente Con Camilo Con Douglas Miren Podía hablar tranquilamente Con él Marcela Éramos nosotros tres Los tres nos firmamos Para escribir Yo a veces me sentía mal Y él me hacía sentir bien Con su espalda Yo a veces me sentía mal De más de usted Yo a veces le decía cosas Veas Que yo no Que fue un día terrible Que yo no sé qué Que yo no sé cuántos Y Douglas todo bonito Me decía No ánimo Princesa Que todo va a mejorar Ya verás Que siempre Después de la tormenta Viene la calma Yo por eso le dije Esa frase antes Pero él como que No las captó Ya yo aquí estoy Para darte ánimo Siempre voy a estar Para ti Que yo no sé cuántas veces No pobre Douglas Douglas siempre tuvo hasta el último segundo La esperanza de que Marcela existiera Ven Amigos A ver No sé si aquí adelante lo muestren Vamos a ver si lo muestran No 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 lo muestran Ah pero aquí en el ending del video Si se muestra Después de esto Nosotros le dijimos Bueno ya ahora si a lo que vine Fue a grabar lo de la Yuboki Desde el principio Supuestamente yo iba para eso Y nos vamos a grabar lo de la Yuboki Ahí fue donde Fue lo de la fiesta sorpresa Con broma incluida Y en ese día Fue catastrófico para el Douglas Fueron muchas emociones Para el pobre men Pero fue con mucho cariño Amigos Una de las bromas más recordadas De la historia del Real Team Yo espero que les haya gustado Que le hayan dado like a esta reacción Que se hayan suscrito Y comenten por ahí abajo Que más quieren que reaccionemos Porque seguimos en Maratón Navideña Espero que les haya gustado Amigos Se cuidan mucho Adiós